Buenas tardes Dios y Patria. En horas de la mañana aproximadamente a las 8 y 30 horas en el municipio de Policarpa, Nariño, cuando dos uniformados pertenecientes a la estación de policía retornaban de comprar sus alimentos, fueron atacados por la espalda en forma vil y cobarde por dos terroristas del grupo armado organizado residual Franco Benavides. En forma inmediata son trasladados vía aérea a la ciudad de Pasto en donde se recuperan satisfactoriamente. Hacemos responsables al grupo armado organizado residual Franco Benavides, en cabeza de alias Marlon y de alias Mata, cabecillas principales y de comisión que delinquen en el municipio de Policarpa. Se recuerda el ofrecimiento hasta 100 millones de pesos por alias Marlon y hacemos un ofrecimiento hasta 50 millones de pesos por los dos terroristas que atentaron contra la integridad de nuestros hombres.